¿Qué es lo que voy a explicar? Lo que vamos a ver ahora mismo es cómo buscar una especie, qué información hay disponible de esa especie en Natusfera, y luego el último bloque, cómo añadir o modificar taxones. Para buscar una especie, hacemos clic en el apartado especies, y aquí tenemos un buscador aquí arriba a la derecha, y ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, voy a poner el carbonero común, escribimos el nombre y damos encontrar especie. Aquí, llegamos aquí. Otra manera de hacerlo, si vuelvo por ejemplo a la home, aquí en especie, si hacemos clic en el triángulo este invertido de aquí, se nos despliega este menú, con todos los, algunos grupos taxonómicos, que también podemos, si hiciéramos clic en alguno de ellos, pues veríamos todas las aves que hay, y abajo de todo también podemos hacer la búsqueda, y sería lo mismo, ponemos el nombre, y vamos al mismo sitio, cuando encontramos la especie, hacemos clic en la especie, y si no sabe la... vaya. Vamos a ver, si no pues lo hago con el pdf. Ahora sí, esta es la página, todas las especies tienen este aspecto, su página, de cada especie. Vemos el nombre científico arriba a la izquierda, nos dice que es un miembro de la clase de aves, a izquierda vemos la clasificación, el árbol taxonómico, esto es importante ver que, bueno, la taxonomía sigue una jerarquía, tengamosla presente, porque luego, a la hora de añadir especies, es importante tenerlo en la cabeza. Vemos que es un passeriforme, dentro de la familia de Paridae, genero Parus, y la especie Parus Mayor. Vemos fotografías de la especie, en la tuya está conectado con Flicker, entonces a veces, aquí veo un par de fotografías que son de observaciones, se mezclan con fotografías de Flicker. abajo, también vemos que está conectado con algunos servidores de información, como por ejemplo, automáticamente se nos abre la Wikipedia en castellano, pero podemos consultar la Wikipedia en inglés, y también la ficha que hay en la enciclopedia of life. La taxonomía en natuosfera se saca, luego también lo veremos, porque nos lo sugiere cuando añadimos una especie, del catálogo de la vida, del catálogo of life. A la derecha vemos las observaciones más recientes que hay de la especie, podemos ir bajando, pero si queremos ver todas las observaciones de la especie, pues le damos aquí, ver todas las observaciones, entonces ya nos iríamos, veis aquí arriba que se ha abierto el apartado de observaciones, esto es el buscador con, hay un buscador con muchos filtros, que podemos buscar según un día determinado, algún grupo taxonomico en concreto, esto si aquí se activa y se desactiva, bueno, lo abro y lo cierro desde aquí, aquí vemos todas las especies, lo podemos ver así en tabla o en mapa, vemos el mapa con las observaciones de la especie. ¿La búsqueda nombre científico? Sí, bueno, si está en... Si tiene el nombre, porque es un puesto que tenemos añadiendo, yo estoy explicando, pero si el nombre en común o en inglés o en otro resto que se ha sido añadido, también se puede encontrar, ya cada vez se manda los estudios que tenemos, a través de los estudios que tenemos, pero veamos por acá... Sí, lo mejor es poner el nombre científico y si está, la encuentras. ¿Puede ser el nombre científico, pero luego cambian el taxon? Eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, me gusta que me hagas esa pregunta. Es el siguiente apartado, a ver... Aquí, añadir y editar taxones. ¿Vale? Para añadir un taxon, o sea, una especie que no está en la base de datos, o modificarlo, es decir, que cambia y es un sinónimo, pasa a ser un sinónimo, lo primero de todo es que hay que ser revisor, hay que tener ese estatus de revisor. Entonces, un revisor, la explicación que pone aquí es, es una persona voluntaria que se ofrece a estar atentos a la taxonomía y si detecta que falta alguna especie o que cambia algún nombre, pues modificarlo. Para ser revisor, pues, o bien os podéis poner en contacto con nosotros al correo electrónico, en atrusfera.jevic.es, o bien un revisor puede hacer revisor a otro usuario. Entonces, por ejemplo, si vamos a personas, yo elijo a una persona que sé que no es, por ejemplo, revisor, como Cristian, y yo que soy revisor, abajo a la derecha, me sale aquí, hacer revisor. Entonces, yo clico eso y esa persona, y a revisor y puede acceder a tocar el árbol taxonómico. Entonces, lo que sí que se recomienda es que los revisores, pues, tengan un cierto conocimiento de la taxonomía de un grupo concreto, para poder hacer este trabajo bien. Vale, entonces, vamos a suponer el caso, pasamos ya... Esto es lo que acabo de explicar. Detectamos que hay una especie que no está. Por ejemplo, yo aquí pongo un caso completamente inventado. Supongamos que existe una especie de paja de la familia de los páridos, como los carboneros, que todavía no está en la base de datos. Detectamos que no está en la base de datos. Esta especie, que está inventada, le vamos a poner el nombre de Antiguoparus test. Test por test y Antiguoparus porque veáis después para no despistarnos. Somos revisores y nos damos cuenta de que en Natusfera no consta ni el género ni la especie. Lo vamos a ver un poquito más difícil. No solo no está la especie, sino que no está el género. A veces no es habitual, pero, por ejemplo, las maniposas nocturnas, a veces sí que no está el género. Y, por tanto, nos disponemos a añadir ambas cosas. Si estuviera el género y solo falta la especie, pues, añadiríamos solo la especie. Si no está el género, los pasos que hay que seguir es que, primero, como seguimos esa jerarquía, por lo tanto, primero añadimos el género y luego del género haremos colgar la especie. Entonces, ¿cómo se hace esto? Busco esa especie que me invento, que yo quiero encontrar. Lo pongo, activo parus, test. Le voy a buscar y, efectivamente, no me la encuentra, no se encontraban resultados. Antes de empezar a tocar esto, tenemos una segunda opción, que es buscar en estas bases de datos externas, que es la que hemos mencionado. Lo voy a tocar, pero, bueno, evidentemente me asustaría si me dijera que la encuentra. Entonces, en caso de que no la encontrase, hacemos clic y ya pasa automáticamente a formar parte del... se introduce en el algo taxonómico. Si no, tenemos que darle aquí. Crear un nuevo taxon. Él, como ha visto que yo he buscado esta especie y no la ha encontrado, ya me la ha puesto aquí automáticamente. Pero recordemos que no está el género, por lo tanto, primero tenemos que poner el género. De esta casilla, solo vamos a rellenar tres cosas. Solo es necesario rellenar tres cosas para añadir una especie. ¿Qué es? El nombre, qué jerarquía es, si es un género o es una especie, y luego, ¿de qué depende? Si es un género, en este caso, que es un género de los páridos, pues depende de la familia Paridae. Y es lo que hay que añadir. Como primero tenemos que añadir el género, ponemos aquí el nombre del género, aunque no pongamos la primera mayúscula, no discrimina, él después lo pondrá en mayúscula. Le decimos que estamos añadiendo un género, hay que ponerlo en inglés, y abajo le decimos, aquí, el nombre del taxon padre, que esto es de la familia, o sea, la jerarquía taxonómica por encima de él, que es de la familia Paridae. Le doy a buscar, y me la encuentra. Y ya está. Así es como se añade un género dentro de la familia, dentro de una familia. Vamos abajo del todo, y le doy a guardar cambios. Yo todo esto luego lo eliminaré, porque evidentemente esta especie... Muy bien, ahora nos toca, aquí lo vemos, familia Paridae, género Antiguo Parus. Muy bien, busco la especie, ya me sale aquí porque antes lo he escrito, me la vuelven a encontrar, voy abajo otra vez, y crear un nuevo taxon. Antiguo Parus test, ahora le digo que es una especie, y que forma parte del género que acabo de crear, que es Antiguo Parus. Le digo de qué género depende, ya me la he encontrado porque la acabo de añadir, y ya está. Al final de todo, guardar cambios, ahora aquí se me abriría la página de la especie, si fuera una especie real, conectaría con Wikipedia, me salía la página de Wikipedia, las fotografías en Flickr, pero como es una especie real, no encuentra nada. Y aquí vemos en el árbol taxonómico, que efectivamente, familia Paridae, género Antiguo Parus, Antiguo Parus test. Ya hemos añadido el género y la especie. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que nos preguntaba, ¿no? A cambio se descubre que no es un género, es otro género. Bueno, pues suponemos este caso, ¿no? Ahora supongamos que han pasado algunos años, ya son las técnicas de secuenciación molecular, nos indican que nuestro amigo Antiguo Parus test no pertenece al género Antiguo Parus. O sea, ha cambiado de género, y pertenece al género Nuevo Parus. Y que por tanto pasa a denominarse Nuevo Parus test. En esta ocasión solo tenemos que indicarle a Natusfera que la antigua especie a partir de ahora va a ser un sinónimo de la nueva. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seguir dos pasos. El primero es que tenemos que añadir, digamos, esa nueva especie, o sea, ese nuevo nombre, esa nueva taxonomía. Añadiríamos el género Nuevo Parus y dentro del género Nuevo Parus añadiríamos Nuevo Parus test, como hemos hecho hasta ahora, lo mismo. Y lo segundo es indicarle eso, que una cosa es la otra. Entonces, indicamos a Natusfera que haga un intercambio, esa va a ser la palabra cuando vayamos al editor de todos los cambios que hay que hacer, es intercambio, que haga un intercambio entre el taxón antiguo y el nuevo, para que las observaciones de la antigua especie a las queden reflejadas en la nueva. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente, cuando una vez hagamos eso, esto ya no te se lo hace automáticamente, el taxón antiguo se inactiva y queda reflejado como sinónimo del nuevo. Entonces, vamos a hacerlo. Yo ya he entrado estos dos nuevos géneros, el nuevo Parus y el nuevo Parus test, como hemos hecho hasta ahora, que es lo que habría que hacer. Y ahora lo que le tengo que decir es que la especie antigua se fusione con la nueva. Entonces, en cualquier página de... Si estamos aquí, por ejemplo, en la familia paridad o de una especie, a la izquierda, un poquito abajo, aquí donde pone extras, pone cambios taxonómicos. Hacemos clic en cambios taxonómicos y aquí arriba a la derecha, nuevo cambio taxonómico. De forma automática, ahí se nos pone, se nos marca intercambiar, y además nos lo explica, ¿no? Intercambio de nombres del viejo por el nuevo. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, aquí ahora solo hay que rellenar dos cosas. Un poquito más abajo pone taxon de entrada y taxon de salida. Bueno, pues el taxon de entrada es la especie antigua y el taxon de salida es la nueva especie. Con esto le diremos a Natursfera que haga eso, que coja todas las observaciones de la especie antigua y las pase a la nueva. Entonces, como ya hemos creado, tenemos la especie antigua que ya estaba y hemos creado la especie nueva, en taxon de entrada, donde pone añadir una especie, escribimos el nombre de la especie antigua. En este caso, por eso de Antigoparus, para no confundir. Me detecta el género y me detecta la especie, pongo la especie, Antigoparus test. Este es el taxon de entrada. Entonces, ahora ponemos el taxon de salida, es decir, donde queremos fusionarlo. Y lo queremos en Nuevoparus test. Lo voy a buscar, como la hemos añadido, nos la encuentra. Y ya está, estas son las dos cosas que hay que hacer. Vamos a añadir un nuevo cambio taxonómico, nos observamos que está puesto a intercambiar, ponemos la especie antigua en entrada, especie nueva en salida, y vamos abajo del todo, y le damos a guardar. Y veis, aquí ya me ha hecho, ya me lo dice, Antigoparus test reemplazado con Nuevoparus test. Y de hecho, si vamos a la página de la especie, aquí en Nuevoparus test, a ver, ahora se me ha olvidado una cosa que precisamente os quería decir que no se os olvidara. En cambio, en los taxonómicos, tengo que darle a guardar. Porque si no queda como borrador, entonces aún no consta. Entonces, si le damos a guardar, ahora sí que constará, le damos a aceptar, y ahora sí que me lo ha hecho. Veis que aquí antes ponía activo, ahora ya me pone inactivo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que si yo voy a especies y voy a buscar el nombre antiguo, Antigoparus, y lo voy a buscar, me redirecciona automáticamente a la nueva especie, al nombre en vigor. Y si vamos a la página de la especie en vigor, del nombre correcto, vemos que aquí, en nombres científicos, me sale el nombre en vigor, Nuevoparus, y tachado el antiguo. Esa es la forma, así comprobamos que realmente lo hemos hecho bien y está funcionando. Gracias. 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 Gracias.